La palabra sale de paseo con el espíritu navideño y se hace acompañar de la poesía, el cuento y las memorias, para recordarnos tradiciones y costumbres en el mundo. Con este paseo, los integrantes del grupo Palabras Compartidas queremos agradecer el cariño y el apoyo que nos han brindado nuestras familias, nuestros amigos y nuestros suscriptores. ¡Feliz Navidad! Los nacimientos obelenes son de las más hermosas tradiciones de las fiestas navideñas. Los nacimientos ya como escenificación a escala o como representación fueron introducidos gracias a una idea que tuvo San Francisco de Asís. Se dice que el santo, estando en la ciudad de Grigio, Italia, quiso celebrar la Navidad oficiando misa en una gruta, para lo cual pidió a un rico hacendado replicar un pesebre con todo y animales. El hacendado cumplió cada una de las indicaciones y San Francisco de Asís pudo, esa Navidad, oficiar misa sobre el pesebre convertido en altar. Este primer Belén era de tamaño natural, representado por personas y animales vivos. Era en realidad una escena teatral y expresa verdaderamente el deseo de volver al momento de la natalidad divina. En un principio, los nacimientos, como el primero del santo italiano, fueron escenificaciones de tamaño real y los papeles principales eran disputados por las personas más distinguidas. Después, sin poder establecer exactamente cuándo, los Belénes pasan a ser pequeñas escenografías hogareñas en las que se utilizan figuras hechas de barro, metal, madera, cerámica y porcelana. Los nacimientos se montan en las iglesias, las plazas y los jardines públicos, aunque predominantemente se colocan en algún rincón de la casa en los días previos al 24 de diciembre. El nacimiento es una representación plástica de la natalidad compuesta por muchos elementos, un pesebre, los pastores, el ángel, José, María, el niño Dios y el rebaño. Todos deben integrarse de tal manera que den la sensación expectante que provoca la divinidad que acaba de nacer. La costumbre se ha generalizado y se ha hecho una tradición popular que ya es ancestral. Los Belénes simbolizan el instante en que el Mesías, luz divina y solar, nace. Ese momento representa para nosotras una división en el tiempo, dos eras distintas, antes y después de Cristo. Cuando las estrellas bajaron a la Tierra Existen millones de estrellas en el cielo, estrellas de todos los colores, blancas, violetas, doradas, rojas, azules y verdes. Un día, inquieta las estrellas, enviaron un emisario ante Dios y le dijo Señor, a las estrellas les gustaría vivir en la Tierra entre los hombres. Si así lo desean, que así sea, respondió el Señor. Las volveré pequeñitas, como son vistas desde allá, para que puedan bajar a la Tierra. Cuando quieran volver, que me avisen. Se cuenta que aquella noche hubo una hermosa lluvia de estrellas. Algunas se acurrucaron en las torres de las iglesias. Otras fueron a jugar y a correr junto con las luciérnagas por los campos. Otras más se mezclaron con los juguetes de los niños. Y la Tierra quedó maravillosamente iluminada. Pero con el paso del tiempo, las estrellas resolvieron abandonar a los hombres y volver. ¿Por qué regresaron? preguntó Dios a medida que iban llegando al cielo. Señor, no nos fue posible permanecer en la Tierra. Allá existe mucha mentira y violencia. Y el Criador les dijo, Claro, el lugar de ustedes es aquí, en el cielo. La Tierra es un lugar de lo transitorio, de aquello que pasa, de aquel que cae, de aquel que hierra, de aquel que muere. Nada es perfecto allí. El cielo es el lugar de la perfección. Después de que llegaron todas las estrellas y tras comprobar su número, Dios habló de nuevo. Nos está faltando una estrella. ¿Será que se perdió en el camino? El ángel que estaba cerca contestó, No. Esa estrella decidió quedarse entre los hombres. Ella descubrió que su lugar es exactamente donde existe la imperfección, donde hay límites, donde las cosas no van bien. Es la esperanza, la estrella verde, la única estrella de ese color. Y cuando miraron para la Tierra, la estrella no estaba sola. La Tierra estaba nuevamente iluminada, porque había una estrella verde en el corazón de cada persona. Porque la esperanza es el sentimiento que sostiene a la humanidad. Es propia de aquel que sufre, de aquel que no es perfecto, de aquel a quien agobia la incertidumbre. Tú puedes recibir la estrella verde, la esperanza en tu corazón. Ten la certeza que esta Navidad, ella iluminará tu camino. La fe y la esperanza son el mejor alimento del alma para estas fechas navideñas. La bolsa milagrosa. En vísperas de Navidad, un profesor decidió asignar una tarea diferente a sus alumnos. Así que al terminar la clase, les dijo, La Navidad es una época especial, un momento que invita a compartir con familiares y amigos. Por lo tanto, no les pondré deberes. Les propongo que lleven la alegría navideña a tantos niños como puedan. Ni corto ni perezoso, el grupo de niños decidió cumplir con la tarea que les había asignado su profesor. Los niños no sabían qué hacer para alegrar a otros niños durante la Navidad. Pero a uno de ellos, se le ocurrió que compraran algunos regalos para los niños de un hospital cercano. Pidieron dinero a sus padres, compraron algunos regalos, los envolvieron y los colocaron dentro de una gran bolsa. En Nochebuena, se disfrazaron de Santa Claus y entonando villancicos, se dirigieron al hospital cercano, donde estaban los niños enfermos. Grande fue la sorpresa del grupo de estudiantes cuando al llegar, vieron una sala llena de pequeños, todos en sana distancia. Ellos esperaban encontrar a una docena de niños, pero en realidad había casi el doble. Se quedaron desconcertados porque no habían comprado suficientes regalos para todos. Los estudiantes, disfrazados de Santa Claus, decidieron repartir los regalos entre los más pequeños y explicar a los mayores lo que había sucedido. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron que cada vez que buscaban dentro de la bolsa, aparecía un nuevo regalo. Así, gracias a la magia de la Navidad, ningún niño se quedó sin regalo. ¡Felicidades! Una visita de San Nicolás Navidad era en la víspera y nada en la casa se oía. Con su familia en la alacena, hasta el ratón dormía. Dos calcetas colgaban de lo alto de la chimenea. San Nicolás, al llenarlas, tendría una gran tarea. Los niños dormían ya bajo sus frazadas y en sus cabezas soñaban con mil y una hada. Mi mujer en su vaca y yo en mi tijama, a invernar íbamos en nuestra cómoda cama. En el jardín de pronto escuché un alboroto. Salí de la cama a saltos. Parecía un terremoto. Asustado, abrí las ventanas de golpe, pues creí oír un galope. La luz de la luna se reflejaba en la escena e iluminaba la nieve como hace el sol en la arena. Y ante mis ojos de gran sorpresa llena, vi un pequeño trineo tirado por ocho renos. Los guiaba un viejito con prodigiosa viveza. ¿Será San Nicolás? Pensé yo con gran presteza. De los ocho veloces renos era San Nicolás su guía. Con enorme algarabía, sus nombres les repetían. ¡Corre bailarín! ¡Arre relámpago! ¡Corre brioso y juguetón! ¡Ala cupido! ¡Ala trueno! ¡Ala cometa y pompón! Suban prontos al tejado. Trepen esa pared. Suban con brío a lo alto. ¡Todos con brío ascenden! Cual hojas secas frente a algún obstáculo, con el viento asciende en el maravilloso espectáculo, así subieron al techo como en su curso volando, con juguetes en el trineo a San Nicolás llevando. Tras algunos segundos pude oír en mi techo un ruido de cascos que golpeaba satisfecho. La ventana cerrando y a la sala yo girando. Por la chinenea, mientras tanto, venía San Nicolás bajando. De los pies a la cabeza, envuelto en pieles estaba. De ceniza y hollín, su ropa estaba manchada. Una bolsa con juguetes de su ancha espalda colgaba. Parecía un vendedor que sus bienes cargaba. ¡Qué alegría en su sonrisa! ¡Qué brillo en sus ojos! ¡Qué color en sus mejillas! ¡Qué nariz con tonos rojos! Su amplia boca mostraba un arco alegre y era su barba más blanca que la nieve. Una pipa ya gastada en sus dientes sujetaba, que alrededor de sus sienes con humo coronaba. Su cara era ancha y redonda y un vientre grande tenía, que como la gelatina temblaba cuando reía. Era un alegre viejito, ese elfo gordo y bajito, y me tuve que reír, aunque lo hice querido. Mas mi miedo esfumó por completo con un giro de cabeza y un guiño travieso. Sin decirme palabra, a su tarea se entregó, y en un dos por tres nuestras calcetas llenó. Un toque entonces de nariz realizó, y por arte de magia, por la chimenea subió. Montó presto el trineo San Nicolás como un trueno, y dando un silbido, volando partieron sus renos. Pero vi cuando exclamaba, envuelto en la oscuridad, que tengan muy buenas noches, y una feliz Navidad. Huizache con palomitas de maíz, de Marta Francisca Medina, Austria. No sé por qué se comparan conmigo. Yo soy un auténtico árbol de Navidad. Sin adorno sería muy, pero muy extraño. De mí penden infinidad de objetos. Cargo esferas, dulces, juguetes, tarjetas, serie de focos, moños, artesanías, todo, todo lo imaginable. Me admiran porque permanezco erguido. Nunca me doblo ni me dobleo, pues tengo la responsabilidad y el gusto de conservar en buen estado mi múltiple atavío. A veces, sin embargo, entristezco porque guardo como todos un secreto. Ninguno conoce mi tragedia. No sé cómo explicarlo, pero creo que vivo un problema. Mi estirpe tiene un conflicto de personalidad y destino. Mi abuelo, el Huizache, vivía feliz naturalmente. En cambio, yo... Espera, ¿qué te sucede? Piensa, piensa, se dijo el árbol. Ya seas un árbol natural o uno artificial, fenecerás de todos modos y te arrojarán patas arriba al carro de la basura. Entonces sí, ahí desnudo, con cada una de tus ramas en picada, mostrarás al mundo la verdadera cruz que traes entre las patas y que siempre te acompaña. Porque si eres un árbol natural, terminarás de abono de la tierra. Pero si tu origen es artificial y además pagaron por ti un alto precio, ¡oh! Quedarás prisionero por largo tiempo. Para ser exacto, te guardarán por 12 meses. Así que aunque te pongas tus moños, es evidente, como a todo ser en este planeta, el incierto destino de tu especie. Recuerda que a cada capillita le llega su fiestecita. No te fatigues ni te angusties. Por lo pronto, reflexionó el árbol navideño. Goza cada segundo de este 2020. El mejor regalo de Santa Claus de Mónica Beltrán Brozón. En aquel diciembre, tal como sucede ahora, ya ha sucedido en todas las épocas, los niños esperaban con ansias la llegada de Santa Claus. Esa noche, Susanita no tuvo problemas para conciliar el sueño y como era tan dormilona, a la mañana siguiente le ganaron sus papás a despertar. Mucho se sorprendió el papá de Susanita porque en el sillón de la sala donde Santa Claus solía poner los juguetes, no solo no había tales, sino que en el sillón estaba una señora quien no solo dormía, sino también roncaba. La mamá de Susanita quedó igual de sorprendida ante la presencia de esa extraña en casa. ¿Será una bandida tú? Preguntó Julia. ¿Cómo crees? Es muy anciana para dedicarse a eso y además nadie que entra a robar a una casa se queda a tomar una siesta. El tono de su voz despertó a la mujer y aprovecharon para preguntarle ¿Quién es usted? ¿Qué hace en nuestra casa? ¿Por qué está durmiendo en nuestro sofá? Fue entonces cuando apareció Susanita. Miró a sus papás después miró a la señora con una mezcla de alegría y sorpresa. Ve a tu cuarto, hija le indicó su papá. Susanita obedeció pero un momento después la niña ya había vuelto a la sala y sin decir nada le extendió un papel arrugado. Es una copia de la carta que le hice a Santa Claus. La carta que le hiciste a Santa Claus se la dejamos en la tienda de juguetes. ¿No te acuerdas? No, papá. Esta es la carta buena y se la mandé en un globo a Santa. El papá comenzó a leer. Querido Santa este año no quiero ningún juguete. Hace un mes murió mi abuelita y no sabes cuánto le extraño. Santa te pido que me traigas una abuelita nueva. De verdad me hace mucha falta. Muchas pero muchas gracias Susanita. Ahora entiendo. Todo parece indicar que esta señora es el encargo que le hizo a nuestra hija Santa Claus este año. Susanita sonrió con la sorpresa aún dibujada en su carita. En realidad deseaba tener una abuela nueva pero no pensó que Santa fuera capaz de tanto. La mujer sacó un sobre rojo del bolsillo de su suéter y se lo entregó a Susanita. Ella lo abrió y comenzó a leer. Querida Susanita, Clara, la mujer que te ha dado esta carta perdió a toda su familia. Los adultos no suelen escribirme cartas pero ella lo hizo y me pidió una familia. Sé que nadie en este mundo podrá sustituir a tu abuelita pero Clara es una gran mujer y una abuela maravillosa. Te necesita tanto como tú a ella por eso decidí enviarla. Atentamente Santa. Posata, en el otro bolsillo del suéter de Clara encontrarán el manual conversar en alemán español. Espero que le sea de utilidad. Vaya, vaya. Así que la señora se llamaba Clara y era alemana. Era el momento de una conversación privada entre los adultos nacionales que se encontraban en esa sala. Así que dejaron a la niña con su regalo nuevo y se fueron a la recámara. Ambos estaban en el fondo contentos por lo que había sucedido esa mañana. Pero Roberto estaba preocupado y la presencia de Clara en casa iba a traer problemas. Pero ¿cómo vamos a tener a una alemana aquí alojada? ¿Qué tiene? Nos la trajo Santa Claus, argumentó Julia. Pero ¿cómo vamos a mantenerla? La mamá de Susanita estaba pensativa. Por un lado, es cierto que podía ser incómodo y probablemente costoso tener a una desconocida viviendo en la casa. Pero la historia de Clara la había conmovido y además sabía que a Susanita le hacía falta. Por algo se la trajo Santa Claus. Pero Roberto ya había sacado sus propias conclusiones. Se acercó a Susanita y a Clara y dijo supongo que podríamos hacer la prueba. No fue una mala decisión. No solo Susanita aprendió un poco de alemán, sino que Clara resultó ser una mujer muy ordenada. Las finanzas estaban al día, la casa estaba impecable y no tanto porque ella hiciera todo, no, 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 pero sí que era buena para dar órdenes y además tenía una habilidad especial. Sabía hacer unos chocolates deliciosos. Eran tan sabrosos que todo el mundo quería y les llegaron muchísimos pedidos. Pronto pusieron una pequeña fábrica. Al año siguiente, Santa Claus se sintió muy contento al entrar en la sala de la familia y más contento se puso cuando encontró una gran canasta de chocolates con una nota. Santa, gracias por hacer de dos familias yotas una tan feliz como la nuestra. Flor de Nochebuena o Cuetlazóchil. La historia y el origen de esta hermosa flor mexicana en forma de estrella roja data de la época prehispánica. Su nombre original es Cuetlazóchil que significa flor que se marchita en agua. Endémica de México de las regiones de Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Para los mexicas el color rojo de sus hojas era símbolo de vida y la usaban como pigmento para teñir el cuero y el algodón así como planta medicinal y para adornar sus ofrendas. Con la llegada de los españoles los monjes franciscanos la utilizaban para adornar los altares y los nacimientos y la rebautizaron como flor de Nochebuena por florecer durante las festividades navideñas. atribuyen a Fray Bernardino de Sagún haber utilizado la flor de Nochebuena como ornamento en las primeras pastorelas. La flor de la Nochebuena recibió su nombre científico Euporbia Pulcherrima en 1834 pero es mejor conocida como flor de Pascua flor de Fuego flor de Navidad Santa Catalina Pastora o Poinsettia entre otros nombres. El nombre de Poinsettia es debido a Joan Robert Poinsett primer representante diplomático de Estados Unidos en México en el siglo XIX. Cuentan que en un viaje que hizo a la ciudad minera de Taxco Poinsett gran aficionado a la botánica quedó asombrado con la belleza de la flor por lo que adquirió varios ejemplares de esta planta y los envió a Estados Unidos donde se presentó por primera vez como planta comercial durante una exposición en Filadelfia. En Europa también se ha popularizado y difundido su uso. Se sabe que la Basílica de San Pedro fue adornada con flores de Nochebuena la noche del 24 de diciembre de 1899 desde el siglo XIX el Vaticano utiliza esta flor mexicana para adornar sus altares durante las fiestas navideñas. La Nochebuena es descrita como un arbusto lechoso que llega a medir hasta 6 metros de altura. Los articultores han desarrollado arbustos de poca altura para decorar interiores. Existen diversas tonalidades de la Nochebuena gracias a la irrigación. A lo largo de 200 años se han registrado diversas modificaciones. Existen cerca de 300 variedades de flor pero los colores naturales más comunes son las rojas, blancas, marfil, rosas y jaspeadas. Para que las hojas crezcan y adquieran el color rojo de la Nochebuena necesitan 12 horas continuas de oscuridad las cuales solo se dan durante el otoño y el invierno. Por ello el florecimiento coincide con el mes de diciembre. La flor de Nochebuena o Cuitazóchil es sin duda alguna uno de los máximos íconos de la Navidad. Esta flor de origen mexicano ha iluminado con sus colores los hogares del mundo otorgando un toque especial y mágico a esta hermosa época navideña. Viví tres años en un pueblecillo cercano a Frankfurt, Alemania. Por eso tengo recuerdos muy claros de cómo se celebra la Navidad en tierras teutonas. Empiezan el primer domingo de Adviento. En cada casa hay un lugar especial para la corona de Adviento a la que le van encendiendo una vela cada domingo. También se acostumbra visitar en cada ciudad el mercado navideño o Vainax Mart en donde se encuentran puestos con panecillos recién hechos con especias galletas y sobre todo el tradicional Glühwein que es una especie de ponche alemán. El Glühwein se elabora con vino tinto, azúcar morena, clavo, canela, laurel, jengibre, ralladura de naranja y anís estrella. Los ingredientes los busqué en internet porque no me lo sabía. es decir, el Glühwein es un vino con especias y se acompaña con frutos secos o con pretzel que son un tipo de pan en forma de cordel anudado. El día 6 de diciembre que es el día de San Nicolás, personaje del que se crea el Santa Claus que conocemos en los países de América los niños reciben dulces. Algunas veces la noche anterior dejan un zapato que amanece con una bolsa de golosinas y otras veces como lo vivieron mis hijos en casa de algún compañero de la escuela se reúnen y reciben una bolsa de dulces. El árbol de Navidad o Tannenbaum que es una tradición que nos llegó de ese país primero se iluminaba con velas cosa peligrosa cuando no estaban atentos. El día 24 en la tarde se reúne la familia para decorar junto su árbol y cenan ganso asado con ensalada de colipapa o bien una ensalada de salchichas con papa. Terminando se reparten los regalos que se dice que trajo el niño Jesús y que están al pie del árbol. A este acto le llaman Becherum. Otra curiosidad es que consideran días feriados el 25 y el 26 así que hasta el día 27 de diciembre se reanudan las labores. Y a grandes rasgos esta es la forma en la que recuerdo cómo se celebra la Navidad en Alemania. ¿Quieren saber quién hizo la primera piñata en San Miguel? Un pueblo que tiene un cactus enorme y viejo. Era nochebuena. Todo el pueblo se encontraba unido para pedir posada. ahí estaba Juanito un niño ciego vestía de ángel llevaba alas de papel y un palo de pastor. Toda la gente cantaba feliz frente al nacimiento hasta que escucharon las campanas de la iglesia y corrieron a la misa de gallo. Juanito se quedó solo en la plaza cantando. tenía una voz tan angelical que una estrella quiso escucharlo y bajaba desde el cielo hasta que la sorprendió un piquete que se dio con las espinas del cactus. La estrellita gritaba pidiendo ayuda. Juanito siguió el sonido de la voz y con su palo pegó en el cactus de tal manera que la estrella quedó liberada. Entonces subió de golpe hasta el cielo dejando un rastro brillante de polvo. Le cayó un poco a Juanito. Él se sintió calientito y feliz. Había recibido un regalo maravilloso la vista. Los años pasaron y cada noche Juan daba las gracias a su estrellita. Se acercaba una nueva Navidad y tuvo la idea de dar regalos. Así que tomó sus ahorros se fue al mercado y compró juguetes, frutas, dulces, pegamento, cartón y listones. Ya en casa con una olla de barro de su cocina la empezó a adornar, le puso conos largos, los cubrió con papeles de colores y en las puntas puso los listones. La olla se había convertido en una estrella de colores. La llenó con juguetes, frutas y dulces. Luego la cerró con papel y pegamento. Mientras admiraba su obra, recordó que en una plática el vendedor de barro mencionaba en repetidas ocasiones la palabra piñata. Entonces decidió llamar así a su regalo. Esa noche la llevó a la plaza, la colgó con una cuerda, inventó un juego para que los niños pasaran uno a uno a golpearla con un palo y con los ojos vendados. Hasta que un niño la rompió. cayeron los regalos y felices llenaron sus bolsillos de premios. Al despedirse los niños le dijeron a Juan que era la Navidad más bonita que habían vivido. Cuando Juan quedó solo, se sentó frente al cactus, miró a la estrella y le dijo creo que he podido darle a los niños un regalo maravilloso como el que tú me diste hace muchos años. la estrellita brilló tanto que pudo demostrar su aprobación y Juan le murmuró estoy pensando que tú eres la estrella de Navidad. Historia de Rodolfo el Rey de Magda Botel Cuando nació Rodolfo, lo primero que dijo el viejo Renato fue ¡Qué feo es! Tiene la nariz roja. Lo más probable es que espante a los niños. Así nunca Santa lo elegía. Los padres de Rodolfo eran los renos favoritos de Santa y cada Navidad se iban felices a repartir regalos por el mundo. Pero al pequeño Rodolfo lo escondían porque como tenía la nariz roja se avergonzaban de él. Lo malo era que cuando Rodolfo se escapaba los otros renos al verlo se burlaban de él haciendo que el pequeño corriera llorando al bosque y fue allí donde conoció a sus mejores amigos Sofó el caballo Fifi la oveja y Fefe el búho que todo lo sabe y todo lo ve. Rodolfo tienes que ser paciente los demás nos tienen que valorar por lo que somos por dentro y no por fuera. Así pasaron los años Rodolfo creció y llegó el día en que Santa seleccionaría a sus nuevos renos. Como saben para celebrar el nacimiento del niño Jesús me encargaron que todos los años entregue regalos a los pequeños del mundo y como necesito ayuda tengo que elegir a los mejores renos dijo Santa. En ese momento alentado por sus amigos del bosque Rodolfo se armó de valor y dio un paso al frente. Santa con todo el respeto que se merece aquí estoy yo mi nombre es Rodolfo y me gustaría mucho trabajar con usted. Así pues se te ve muy bien alimentado y de buen tamaño y tu nariz ¿qué le pasó a tu nariz? Así nací Santa con la nariz hoja como la grana pregúntale a mis papás y Santa Claus dirigiéndose a ellos les dijo ¿y por qué lo ocultaron todo este tiempo? Perdón Santa no queríamos que se burlaran de él jamás se deben avergonzar de un hijo Rodolfo es único y con esa nariz roja estoy seguro que será la delicia de todos los niños Rodolfo bienvenido al viaje de los regalos gracias Santa no lo defraudaré contestó el joventeno así fue como Santa eligió como compañero de viaje a Rodolfo el reno de la nariz roja era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular ¡Feliz Navidad! la Navidad fiesta la más antigua del mundo cristiano y cada vez va tomando más arraigo en los hogares y mayor auge y esplendor en todos los países al grado de que casi es una fiesta universal debe a México más de un motivo de regocijo más de un motivo de lucimiento ¿se puede concebir la celebración de Nochebuena sin el pavo tradicional? primero el pavo de rigor y después todo lo demás coconó guajolote o melia gris mexicano antes de Cortés el mundo ignoraba la existencia de este bípedo cuya carne proporciona un exquisito manjar los vasallos de Moctezuma lo descubrieron un día en estado salvaje y ofrendaron al magnífico monarca como cosa digna de dioses y de la tierra de Moctezuma se propagó a todo el orbe sin el huecholotl de los aztecas parecería a muchos desabrida e insípida la cena de navidad la flor de nochebuena flor de navidad pastora flor de pascua estrella federal en argentina y poicentia en estados unidos esta flor en la época prehispánica los antiguos mexicanos la llamaban en náhuatl huetla xóchil se ha extendido por todo el mundo como símbolo de navidad se imagina alguien una cena de nochebuena sin que la mesa esté adornada con la simbólica y extraña flor el chocolate del náhuatl chocolate del maya chocolate casi tan indispensable como el pavo son los bombones turrones pasteles budines en que entra como principal elemento el chocolate y en donde se inventó el chocolate sino en México y de donde lo llevaron los españoles a Europa sino de la náhuatl cacahuate los conquistadores españoles conocieron el consumo de esta semilla al llegar al continente americano en el mercado de la capital azteca en navidad anda en las manos y en la boca de todos por las vitaminas y calorías que contiene es un alimento ideal para el invierno el cacahuate también se debe a México época de navidad época de cuentos resulta ser que mi mamá vivió en un rancho de niña y de repente le entraba la nostalgia de que quería hacer las cosas que hacían en el rancho mi papá no siempre nos calmaba y nos bes decía déjenla déjenla tranquila que diga su nostalgia pero su nostalgia llegó un día al colmo llegó un día con un guajolote vivo a la casa que lo iba a hacer para navidad lo iba a engordar y como el guajolote iba en los brazos de mi mamá galeteaba y picoteaba como pudo lo metió al baño mi hermana en cuanto lo vio dijo ay que hermoso pajarito me trajeron ay no lo podíamos creer como pajarito si era un pajarote ella le puso hasta nombre Matilde si yo le decía pero como Matilde si tiene cara de Matilde bueno si tú lo dices y ahí la dejábamos platicaba todo el tiempo platicaba cosas que nunca le había dicho a nadie más que al pajarote mis papás estaban preocupados porque pues pasaba todo el tiempo con el guajolote ya no salía con su mejor amiga ya no iba a jugar con nadie ni con nosotros el día de la navidad mi mamá dijo por favor llévate a Laura al cine yo ya sabía lo que iba a pasar y me la llevé al cine ahí no la pasamos muy bien la verdad la película estuvo muy bonita muy entretenida divertida mi hermana venía muy contenta cuando llegamos a la casa en cuanto abrimos la puerta el olor mi mamá muy buena cocinera y el guajolote en la mesa brilloso hermoso nos fuimos a cambiar regresamos a cenar antes nos dimos abrazos brindamos después mi papá cortó el guajolote y nos dio a todos un pedazo mi hermana Laura se lo comió tranquilamente yo la veía y no lo podía creer cuando nos fuimos a dormir le pregunté oye pero si, si, si ya me dijo ya sabía que es Matilde no te preocupes ahora la tengo dentro de mí oh dije yo que buena filosofía la de mi hermana al otro día nos levantamos bien tempranos como buenos niños y fuimos hasta el árbol de navidad ahí estaba lleno de regalos y entre todos los regalos salió una caja grandota mi hermana la vio y dijo ah es mía dice Laura inmediatamente la abrió y de ella saltó un cachorro de perro con un moño rojo hermoso el perro estuvo divertidísimo nos siguió para todos lados nos mordió los pies nos mordió las chanclas bueno tremendo como buen cachorro mi hermana estaba feliz al fin se había cumplido lo que ella había tantas veces pedido aucán y julieta gracias por estar con dedicatoria para mi abuela mi madre mi hija y para todos ustedes quiero agradecer a mi esposo Cirilo a Zipaki Omar e Hiloito por el gran apoyo que me han brindado en la realización de estos videos y un saludo hasta Carolina del Norte a Laura Adrián y a mis nietas Jocelyn y Yeila un fuerte abrazo con amor sean felices y agradecidos no olviden sonreír siempre bendiciones para todos los quiere mucho Zipaki Rodríguez Martínez quiero dedicar mi video de navidad de palabras compartidas a mis hijos pero especialmente a la niña que habita en el corazón de mi hija por su cariño y apoyo que siempre es recibida gracias gracias Gaby hermosa gracias Sophie por tu voz en los cuentos infantiles y por apoyarme por echarme porras gracias a Eric por aguantar a la abuela y no hacer ruido tratar de no hacer ruido cuando estamos grabando y muy feliz navidad y prospero 2021 besos a todos quiero agradecer a mi hija Isa y al grupo palabras compartidas por ser parte de mi vida cuetla sochi flor de nochebuena cambia el color de sus hojas en esta época decembrina que de la misma forma tu tristeza se torna en alegría tu desaliento en esperanza tu angustia en paz tu rencor en perdón tu desamor en amor paz en la tierra a los hombres de buena voluntad feliz navidad 2020 para Bárbara Álvaro Gloria Rogelio Andrea y Karina muchas felicidades quiero agradecer a las cinco estrellas que tengo en el cielo y que desde ahí iluminan mi vida todos los días también quiero dar las gracias a mis cómplices en esta aventura llamada YouTube César Marjen Eric y Ricardo gracias a toda mi familia y amistades felicidades feliz navidad esta época que tradicionalmente ha sido de unión familiar esperanza y buenos deseos ahora será distancia pero con más amor y agradecimiento por lo aprendido por lo vivido gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir estas lecturas a palabras compartidas gran equipo de trabajo y de amistad a mi familia por su amor y apoyo en esta nueva aventura deseo para todos ustedes una feliz navidad gracias feliz navidad feliz navidad feliz navidad a mis hijos laura carlos carmen feliz navidad a mis nietos emiliano lucio casandra naomi a mi mamá a mi mamá a mis hermanos a mis amigas de palabras compartidas gracias a todos por ayudarme a sobrevivir esta pandemia gracias por llegar a navidad gracias espero que el niñito jesús les conceda todas las bendiciones toda la salud todo el amor y muchos pero muchos regalos feliz navidad gracias 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 gracias